Rufianes, ¿cómo están? Bienvenidos a la Mafián TV. De verdad, el tema de Fofo ha dado mucho de qué hablar, acciones que llaman la atención, que es necesario obviamente poder hablar y extender un poco más el tema. Yo hablé con la señora Edith de manera privada, le comenté que el día de hoy vamos a tener entrevista a un aperito en psicología para que nos cuente un poquito al respecto de las apariciones de la señora Edith en televisión. Yo de manera privada le dije a la señora Edith, considero, si le puedo dar un tip muy personal, muy personal, asesórese con sus asesores legales, con su psicólogo, como bien se lo he dicho a la señora Edith desde hace unos días, y también le extendí el mensaje a sus hijos de la señora Edith, por favor, hagan que su mami vaya a psicología, a terapia, y obviamente la ayuden a fortalecer esto. ¿Por qué razón? Porque pues hay muchísimos dimes y diretes en redes sociales. He leído a muchos y muchas de ustedes que están en discrepancia con las apariciones de la señora Edith en televisión, porque luego muchos me están diciendo, miren, pues ya se ve bien la señora Edith, miren, no se ve afectada, miren, no sé qué. Bueno, por esa razón, el día de hoy tenemos en entrevista a la licenciada en psicología, Paola Ramírez. Paola, para que ustedes lo sepan, ha estado trabajando como perito en psicología dentro de la Fiscalía de la Ciudad de México, y creo que es necesario que una perito, que es experta en todo este asunto, nos explique por qué y cómo, y qué es lo que opina una persona que es perito en psicología al respecto de estas acciones. Por esa razón, tenemos en entrevista el día de hoy a la licenciada Paola Ramírez. Paola, ¿cómo estás? Ya te estamos viendo. Muchísimas gracias por estar aquí conectada con nosotros. Te agradezco, obviamente, por brindarnos la entrevista, pero sobre todo, que nos empapes y nos avientes infinidad de información que nos pueda funcionar para entender qué está sucediendo. Tú has estado en contacto con víctimas, tanto de feminicidio, víctimas, no con las víctimas como tal, pero con los familiares. Has estado con víctimas de diversos temas, diversos casos, y por eso te tenemos en entrevista. Paola, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por estar aquí en Mafia en TV. La primera pregunta, ¿qué opinas al respecto de las apariciones de la señora Edith en diversos medios de comunicación? Pero, pues sí, en televisión y demás, con una actitud, pues hasta cierto punto, ya muy afable, muy empática. Dime qué rollo, qué le quieres decir también a la señora Edith, porque le voy a pasar este video para que ella lo vea. Claro, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes a todos también los que nos están viendo, escuchando. Es un tema un tanto delicado. Yo, pues, obviamente, en cuanto a lo de mi carrera, mi profesión, pues me he detenido a analizar. Me gusta mucho tu programa, justamente por esa parte, ¿no? Que no solamente puedes criticar, juzgar, mencionar, ¿no? Es simplemente el análisis, sobre todo el entorno. Y aquí hay una cuestión, pues, muy importante, que es el entorno psicológico. La mente, tanto de Fofo como de la víctima, que fue en este caso la señora Edith. Para mi punto de vista, es una persona que tiene una estabilidad emocional impecable. Son dos parámetros. Uno es en cuanto a su estabilidad emocional, pero por otra parte, perdón, a mí me gustaría entender, pues, obviamente, todo su entorno psicosocial, familiar, personal. Para entender, también pudiera ser una normalización ante conductas de forma agresiva, ¿no? Porque, inclusive en los videos, cuando ella está platicando con la señora que está ensangrentada, ella está tranquila explicando lo que le había pasado. Cuando otra persona, pues, estuviera enojadísima, diciendo miles de cosas, dándole la mamá a él, o es súper espantada, llorando, y ella no. Entonces, para mí, a mí, la verdad, sí me hace mucho ruido esa parte. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa detrás de todo esto? Porque, pues, ante los medios de comunicación, pues, su lenguaje no verbal es muy tranquilo, es muy relajada. De hecho, ella lo que se expresa, la forma en la que ella habla, pues, nos habla justamente de, como te comentaba, una persona, pues, estable emocionalmente, ¿no? Que a lo mejor, y cuenta con redes de apoyo, que también es un punto bien importante que entendamos. Aunque le haya pasado lo peor, pero si ella se siente protegida por su vínculo familiar y social, en este caso, por ejemplo, no sé, los vecinos, que vio que la gente intervino de inmediato a apoyarla, y a lo mejor sus papás, hijos, pareja, no sé, le brindan esa protección, ella se va a sentir bien. Y eso no quiere decir, ojo, o sea, eso es muy importante, eso no quiere decir que ella no tenga afectación psicológica, que este suceso no le haya causado una lesión. Sin embargo, y perdóname que sea así como tan puntual, pero luego se me va la onda, en cuanto al aspecto legal, esto es un punto que está totalmente en su contra, totalmente. Porque ella justamente está, se está evidenciando a nivel público que ella está bien, aunque no sepamos si ella está bien. Entonces, legalmente, esto sí lo pueden utilizar, inclusive hasta como un método de prueba ante el juicio, donde la defensa diga, sabes que la señora está bien, no se ve afectada. No sé, aquí también sería importante ver el dictamen psicológico o la defensa pudiera solicitar una segunda valoración psicológica. Por supuesto, porque lo que mencionamos, y quiero que esta entrevista todos ustedes la tomen con la intención de apoyar a la señora Edith. O sea, esta entrevista se la voy a hacer llegar de manera privada, pero justamente para que la señora Edith, como bien se lo dije desde la primera entrevista que tuve con la señora Edith, es fortalecerse de manera emocional, psicológica e incluso posiblemente psiquiátrica, para que tenga ecuánime la reacción física con su reacción emocional y que obviamente denote y muestre en las entrevistas, no es entereza, pero sí una afectación de parte de este incidente que fue tan vulnerable. Ahora, la pregunta también que te quería hacer, Paola, como perito, como una persona que trabaja y ha trabajado en la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿tú qué opinas ahorita de las opiniones que hay, muchas opiniones encontradas en redes sociales donde dicen, bueno, a la señora ya no la vemos afectada? Digo, esto es algo que ya redundaste, lo dijiste en tu primera respuesta, pero quiero que seas un poquito más enfática en cuanto a ello. Las personas dicen en redes sociales, pues vean, ya no la vemos como afectada, no la vemos tan mal. Y hay otro sector de la población que dicen, bueno, pero es que entiendan, eso fue desde el mes de febrero, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto de estas opiniones que has leído al respecto de este tema? Sí, obviamente es que hay una temporalidad en cuanto a las afectaciones emocionales. Los primeros días, pues estás sumamente espantada, no quieres salir. Ahora ella comenta, pues, que estuvo en cama, ¿no? Todo ese tiempo, a lo mejor ahí persistía, estaba muy, no sé, con el temor de salir, pero justamente para que nosotros como psicólogos, como peritos, determinemos si esa persona está afectada o no está afectada, es en el momento en que ella está haciendo su valoración psicológica, que es en uno o dos días, no puede ser después de más tiempo. Entonces, ahí también, pues, entra como el... Ok. Ahí no te escuchamos bien, trata a lo mejor ahorita de moverte, porque ya te estábamos perdiendo un poquito. Voy a aprovechar para poder rectificar lo que dijo ahorita la licenciada Paola. Pero hay que dejar en claro, Rufián, es que lo que está externando la licenciada Paola es que efectivamente la valoración, como bien lo dices, debe de ser en los dos primeros días que sucedió esto. Ya ahorita no podría haber una revaloración psicológica del caso. Te quiero preguntar en cuanto a ello. O sea, si la defensa de Fofo se pone súper abusada, ¿podrían obviamente revalorarla de manera psicológica? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, ahí entraría como el punto de debatir entre el aperito en psicología de la fiscalía y el aperito que lo va a hacer de forma particular. O inclusive, otro mismo aperito de la fiscalía lo puede llevar a cabo. Y ahí sería el debatir. O sea, yo, Paola, si el dictamen, yo le voy a dar al juez, pues obviamente toda la evidencia mediante un método científico, porque un dictamen se hace mediante científica, no es porque yo piense que es así, porque la vi llorando, la vi mal. No, es mediante, yo demostrar mediante un método científico que realicé que ella en ese momento sí presentó alteraciones psicológicas. Tal vez la otra aperito diga, no, pues ahorita ya no. Ya entendí. O sea, que si entonces cuando le hicieron la valoración, la señora sí presentaba esas afectaciones, pues entonces, aunque quieran revalorarla, si hay un sustento psicológico, psiquiátrico al principio de esto, esto quiere decir que ya tiene que llegar alguien más a tratar de tumbar, de derrumbar este tipo de circunstancias. Pero bueno, quiero ser muy honesto y muy franco con ello. ¿Consideras entonces que las apariciones de la señora Edith en televisión están afectando hasta cierto punto esta valoración o no? Totalmente sí, claro que sí lo están afectando. Porque ella misma me está demostrando, como te digo, o sea, no quiero ser como, no quiero juzgarla, no quiero aparentar que no estoy del lado de ella, ¿no? Para mí totalmente se me hizo una super injusticia y este hombre pues se me queda a la cárcel. Muchos años ya no dependerá de nosotros, ¿no? El juez, la jueza determinarán eso. Pero pudiera estarlo normalizando demasiado. Ok, ok. Entonces no tendríamos como tal una afectación en cuanto al caso. ¿Tú como perito, cómo lo ves? O sea, ¿crees que sí afecte entonces estas apariciones y haga que entre una contradicción en cuestión de las valoraciones psicológicas? O sea, ¿consideras que sí pudiese existir que la defensa de Fofo Márquez pida una revaloración psicológica para ver la afectación de la señora? Sí, sí, ella se estaba, se está exponiendo demasiado. Daría si ya, efectivamente, no dar ningún tipo de entrevistas ni aparecer de forma pública. Trata de bloquear tu cámara para tratar de saber si te podemos escuchar bien, Paola, porque creo que te estamos perdiendo, no te estamos escuchando nada bien. Trata de bloquear nada más tu cámara, a ver si ahí ya te podemos escuchar bien. Vamos a ver si ahorita ya podemos escuchar bien a la licenciada Paola. A ver, háblame ahí un poquito, Paola. Hola, hola. ¿Ya mejor? Ya, te escuchamos mucho mejor, te escuchamos mucho mejor. Ahora sí, entonces, cuéntame. ¿Consideras que entonces puede existir una revaloración de manera psicológica para poder derrumbar la tentativa de feminicidio de Fofo Márquez? Sí, totalmente sí. Sí, yo mi consejo que yo le doy a la señora Edith, pues es que ya no aparezca en medios de comunicación, que todo esto lo tome pues con la mayor discreción, pues justamente para evitar que vayan a querer tumbar el caso, que pues es lo más evidente. Apenosame, o sea, muy, muy, a mí te juro que me da, pues hasta cierto grado, pues impotencia, ¿no? Porque dice esa persona, sé el delito que haya sido, pero tiene que pagar. Por supuesto. Entonces, también esa es la idea, que se haga justicia. Y mi consejo, te vuelvo a repetir, es ese, que ya no aparezca en medios de comunicación, porque sí puede verse afectado el caso. Por supuesto. Y en caso de que se muestre ante los medios de comunicación, yo externaría el que la señora tenga un apoyo psicológico antes de presentarse ante ellos, ¿no? Claro, totalmente. Que ellos vean que realmente ya están necesitando o está teniendo un acompañamiento psicológico en todo el proceso, porque a lo mejor así es, y ella no lo ha expresado, no lo ha comentado. Y, de hecho, ante, o sea, en los juzgados, cada que se hace una audiencia, que se lleva a cabo una audiencia, ella debe de tener un acompañamiento psicológico. Y, pues, eso no lo han comentado en ningún lugar. O sea, ya la están exponiendo demasiado a hacerse ver que, pues, ella es la que está tomando la decisión de estar yendo a todos lados y está de maravilla, cuando en realidad, pues, no sabemos cuál es el sentido de la señora Edith. Por supuesto. ¿Tú qué tip le darías, qué recomendación le darías, aparte de que trate de proteger un poco más sus apariciones a nivel público? ¿Qué otro tip le podrías dar a la señora Edith para que pueda tomarlo de tu palabra, Paola? Número uno, que vaya a terapia psicológica. Por parte de la fiscalía, seguramente le están dando este acompañamiento y este apoyo psicológico. Sin embargo, yo sí veo muy importante que vaya a terapia psicológica particular para que empiece también a ella, pues, tratar de esclarecer su cabeza. A lo mejor tiene un mes o va a ser un mes, pero en realidad ella ni siquiera, a lo mejor, puede estar en shock todavía. No sabe cómo actuar ante esta situación. Eso sería lo ideal, lo primero. ¿Qué otro consejo le podría dar? Pues, como te decía, que todo esto lo lleve con la mayor discreción que se pueda. Que no se exponga ante ningún medio de comunicación, cero entrevistas, cero llamadas. Que por supuesto sepa, y yo creo que ya se ha dado cuenta del apoyo que toda la gente le estamos brindando, ¿no? Me uno a eso. Sin embargo, sí tiene que ser como más discreto. Ok. Dime algo. En caso de que la señora, digo, que no dudaría que esté viendo esta entrevista, ¿consideras entonces que, aparte de darle ese tip de no aparecer de manera pública, de tomar esa terapia, obviamente, de manera particular y demás? Pues, yo creo que esto también puede verse afectado. Ahora, ¿cómo podríamos determinar, y esto sin hablar en exclusivo o en específico de la señora Edith, una persona que tiene un shock como tal, después de un incidente, de una tentativa de feminicidio, de un incidente como el que vivió la señora Edith? ¿Qué le dirías a todos estos usuarios de redes sociales que minimizan justamente lo que le pasó a la señora Edith y que dicen, miren, ya parece que no tiene nada, miren, parece que ya sale a los medios de comunicación sin hacer absolutamente nada y sin tener ningún tipo de afectación? Tú como licenciado, obviamente, en psicología, como perito que, obviamente, has estado en más de una ocasión en la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿qué le dirías a toda esta gente que obviamente la juzga la señora sin entender, tal vez, cuál es un proceso psiquiátrico, psicológico idóneo para poder comprender qué y la manera en la que está reaccionando? Híjoles, bueno, en principal motivo, pues, justo lo que dices, no juzgar, no juzgar porque no sabemos, pues, cómo es el entorno de la señora Edith, no sabemos qué tan acostumbrada esté ella a la agresión, que podría ser, te digo, que justamente por eso ella lo está normalizando. Por otro lado, pues, también que tenemos que ser, pues, más sensibles y tenemos que tomar en cuenta que, pues, todos venimos de una mujer y por esa justa razón, pues, tenemos que ser empáticos hacia con la sociedad y, pues, no juzgar, no señalar porque no sabemos el contexto, no sabemos si a lo mejor también a ella la están forzando a aparecer ante la... O sea, te digo, no sé, yo puedo decir muchas cosas, pero en realidad no conozco cómo está toda la situación, todo el contexto. Por supuesto. O sea, lo que está intentando decir y como bien lo dice de manera correcta la licenciada Paola, es que tendrían que analizar muy bien el entorno y de manera personal cómo está fortalecida o no fortalecida la señora Edith. Lo que entiendo de la licenciada Paola, del aperito en psicología, Paola Ramírez, es que a lo mejor la señora, como bien lo dices, pudo haber estado expuesta a un nivel de agresión en su vida personal en donde a lo mejor la señora Edith tiene este tipo de... o tuvo este tipo de relación agresiva con alguien de su entorno, su pareja, su mamá, su papá, no lo sabemos, y tal vez por eso esté normalizando la violencia por lo que me estás explicando. Es correcto. Así, tal y cual. Ok. Digo, es complicado. Por favor, todos los que están viendo esta entrevista no es para que vayan a suponer que la señora Edith obviamente tenga este tipo de entorno, pero sí, obviamente, la señora tiene que pasar por un proceso psicológico y psiquiátrico para tener un refuerzo emocional para que ella no se exponga tanto, ¿no? Así es. Sí, sí, y también puedes ver, te digo que no esté todavía asimilando la situación. Pudo haber sido tan impactante para ella que al borde que estuvo de la muerte, a lo mejor ella pensó en ese momento que no iba a sobrevivir, y eso es lo que todavía la tiene también en shock y no ha tomado como la decisión adecuada o no ha sabido cómo llevar este proceso. Exacto. También ese sería otro punto. Ese es increíble lo que nos estás mencionando, ¿no? Que efectivamente hay muchas variantes y hay muchas vertientes, ¿correcto? O sea, no nos tenemos que ir solamente por el entorno de la señora, sino hay una gama de vertientes, de posibilidades, de teorías, de supuestos a nivel psicológico, ¿no? Y eso lo tendría que evaluar de manera correcta un profesional de la salud mental, ¿no? Así es, y una valoración como tal y supongo que la que le hicieron en la fiscalía justamente, pues ellos analizaron todo este contexto personal, social, familiar, laboral, son todas las áreas de vida de la persona, inclusive hasta de la propia salud física y emocional para poder valorar esa parte. Ok, ok, mi queridísima Paola. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Algo que le quieras agregar a todos los usuarios que te están viendo y que efectivamente están involucrados con este caso. Yo quise traer una experta como tú para que nos explicara un poquito de las apariciones de la señora Edith a nivel mediático. Sin embargo, algo que tú quieras aportarle a los usuarios que están viendo este video. Pues yo solamente comentarles a todos y a todas pues que somos seres humanos y desgraciadamente en la actualidad ya estamos todos tan expuestos que todos podemos ser víctimas de algo así. No es ni siquiera él por ser una persona pública. Así es. Puede ser nuestro vecino, puede ser nuestro familiar, pero las agredidas podemos llegar a ser, no sé, las mamás, las hijas y también tener un poquito de empatía, que todos estamos expuestos y que veamos, que veamos, que seamos un poquito conscientes de que tenemos que atendernos todos a manera psicológica. Porque justamente el no llevar un tratamiento, un acompañamiento psicológico, pues nos lleva a esto, a no tener consideración en cuanto a la violencia, en tener algún tipo de adicción que nos lleva pues a no no controlar nuestra frustración y nuestra ira y golpear y hasta llegar a matar a una persona. Por supuesto. Bueno, licenciada Paola, le mando un gran abrazo, muchísimas gracias por lo que nos externó y nos estamos hablando próximamente. Claro que sí, muchas gracias, saludos. Nos vemos, muchas gracias. Bye. Rufianes, pues ahí tuvimos a la licenciada Paola, perito en psicología para la Fiscalía de la Ciudad de México. Nos externó cosas muy brillantes y quiero que ustedes entiendan que este tipo de entrevistas son también para apoyar a distancia a la señora Edith, que efectivamente entienda la señora Edith que tiene que tomar sí o sí esas terapias y que sí o sí lo mejor sería no exponerse ya tanto ante los medios de comunicación porque esto también da brechas legales donde se pueda pedir una una valoración, una nueva valoración de afectaciones psicológicas efectivamente para saber qué tal se encuentra en este momento. Como bien lo dijo la perito en psicología de los dos o la primera valoración es la que se toma en cuenta porque ya pasaron bastante tiempo desde lo que sucedió. Sin embargo, sí o sí esto también propicia que existan recovecos legales y también lagunas legales donde puedan aprovechar este tipo de circunstancias la defensa de Fofo Márquez pues para poder obviamente echar echar mano y tratar de buscar esa reclasificación del delito que considero está correcta y ahorita seguimos en ese dime y direte de si está bien o está mal. Al licenciado Erick Rauda le mando un gran abrazo le mando un mensaje al licenciado Erick Rauda para poderlo entrevistar a quien más fiante vea al respecto del tema. Aquí hemos explicado más de una ocasión que apegados a derechos sabemos que la reclasificación o mejor dicho la clasificación del delito posiblemente está errónea me encantaría escuchar su postura me encantaría entrevistarlo para poder saber qué es lo que opina al respecto sin tomar datos a conciencia y un poco más más vulnerables para su defensa pero sí me encantaría poderlo entrevistar me gustaría poder tener su entrevista para que los usuarios de Mafia TV sepan el por qué estamos tan interesados en conocer este caso no por el tema Fofo Márquez sino por lo interesante que está sucediendo a nivel legal Rufianes seguimos en vivo aquí en la plataforma de Kik recuerden que vamos a tener en entrevista a una de las empleadas domésticas de Fofo Márquez vamos a tener también en entrevista a uno de los escoltas de Fofo Márquez y también ya estoy buscando la entrevista con el señor Sebastián que por cierto le mandamos un abrazo al abogado Carlos Mata no sé por qué le mentiste al señor Sebastián al señor que perdió el ojo al escolta de Fofo Márquez no sé por qué les mentiste Carlos Mata abogado Carlos Mata que yo había entrado en contacto contigo y que ya tú y yo estábamos pactando tener una entrevista eso es completamente falso y qué triste fue hablar con la familia y el señor Sebastián y darme cuenta que era completamente distinto a lo que tú les habías dicho yo ni te conozco mi queridísimo Carlos Mata y creo que el que hayas externado el que ya estábamos tú y yo en contacto para hacer la entrevista con el señor Sebastián pues es completamente falso ya estoy ahora sí en contacto con la familia del señor Sebastián ya tengo el teléfono del señor Sebastián y no duden rufianes que vamos a tener al señor Sebastián aquí en vivo en Mafián TV porque qué creen pues muchos vieron la entrevista del señor Sebastián que perdió el ojo y obviamente vieron una entrevista hasta cierto punto muy irresponsable porque lo que no les dijeron en esa entrevista es que el señor Sebastián nunca denunció a Fofo Márquez él denunció contra quien resulte responsable responsable más no denunció al señor Fofo Márquez y apenas tendrían que comenzar el proceso legal para ir a solicitar la carpeta de investigación de hace 10 años y que efectivamente puedan no sé en términos legales que se tenga que hacer tenemos que hablar con la licenciada Eren el licenciado Armando el licenciado Luis Carrera para que me expliquen qué se tendría que hacer la entrevista que ustedes vieron con una chica no sé digo yo sé que lo hizo con la mejor intención pero confundió a todas las audiencias y los confundió a todos ustedes porque el señor Sebastián nunca ha denunciado a Fofo Márquez ante la fiscalía denunció contra quien resulte responsable y apenas se tendría que comenzar ese proceso para para señalar de manera correcta a Fofo Márquez y dejar en claro que él es el responsable de las lesiones del señor Sebastián estate al pendiente de la entrevista con el señor Sebastián porque va a estar muy muy interesante para informar bien y no confundir a las audiencias de esto que sucedió repito el señor Sebastián quien perdió el ojo nunca denunció a Fofo Márquez y es necesario entrevistarlo para que efectivamente tú sepas de primera fuente qué fue lo que sucedió así que nos estamos viendo en el siguiente video Rufianes yo sigo transmitiendo en la aplicación de Kik cámbiate en este momento porque estamos completamente en vivo www.kik.com diagonal mafiantev aquí te estoy viendo para seguir con la transmisión y con las siguientes entrevistas que se vienen varias el día de hoy así que te estoy viendo en la transmisión de Kik es 100% gratuita y lo único que tienes que hacer es entrar a ella para poderla ver nos estamos viendo en el siguiente video Rufianes donde más aquí en mafiantev Rufianes Rufianes Rufianes